Hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a mi canal y al grupo compartiendo sazón con claudia hoy les voy a compartir una receta muy rica ideales para esas reuniones porque son muy rendidoras y deliciosas esta receta es una barbacoa mixta es una barbacoa que voy a preparar a mi manera hay muchas versiones ustedes pueden sustituir o omitir este ingrediente si ustedes lo desean yo para esta barbacoa voy a necesitar carne de res y carne de puerco que yo aquí ya tengo previamente cortado así queda así queda nuestra carne de puerco ya en cuadritos yo utilicé pulpa negra utilicé pulpa bola es esta carne que tengo aquí y en el puerco utilicé maciza yo esta esta carne son tres libras aproximadamente calculé para unas cinco personas o seis más aparte lo que es la verdura y en la de puerco son cinco libras son aproximadamente alcanza como para unas 15 o 16 personas estos son los dos tipos de carnas que utilicé también voy a utilizar hueso el hueso es para forrar la parte de abajo de la de la olla esto es para que no se pegue y luego aparte le da muy buen sabor bueno vamos a comenzar con la receta yo como les digo ya tengo la carne picada le voy a agregar para el primer marinado va a ser comino orégano y cilantro molido también le voy a agregar lo que es sazonador en polvo y pimienta y lo que voy a hacer es masajear muy bien mi carne bien que quede bien masajeada para que se incorpore bien los condimentos y voy a agregar este vinagre lo voy a poner aquí para que lo vean es un vinagre de vino rojo esto lo utilizo mucho porque me sale muy bien y lo voy a poner en toda la carne hay que procurar que quede muy bien empapado para que todos los condimentos y el vinagre queden muy bien adheridos a la carne le de muy buen sabor lo voy a dejar así para ahorita acomodarlo bien y que quede bien impregnada y ahorita regresamos con la receta ya va quedando nuestra carne ya le integre muy bien los condimentos y el vinagre de vino tinto masaje muy bien la carne para que se absorbieran los sabores o todos los ingredientes y la carne quedara jugosa y de muy buen sabor mínimo tenemos que dejarlo una hora en el refrigerador para poder ponerle el adobo y dejarlo toda una noche para que quede muy rica para el adobo lo que voy a necesitar es el chile pasilla aquí lo tengo chile california ajo y otros condimentos para ir este aventajando lo que es mi adobo y en lo que se va macerando lo lo que es la carne voy a poner los chiles a suavizar en agua hirviendo y regresamos para continuar bueno aquí ya se me suavizaron los chiles ya lo único que vamos a preparar el adobo antes de preparar el adobo les voy a dar un tip de qué manera yo pero los ajos ya lo había dado en el vídeo de los tamales de puerco lo voy a hacer aquí lo único que voy a hacer en un frasco de vidrio voy a poner una cabeza de ajo lo voy a cerrar y lo voy a mover vigorosamente si ustedes tienen alguien fuerte pues se lo pueden dar para que lo hagan si no lo pueden hacer ustedes es muy fácil y se van a evitar un ratito de estar hablando los que queremos es separar los ajos de la cascarita reservarlos o utilizarlos si no lo van a utilizar todos los pueden guardar en alguna bolsita o en algún frasco más pequeño miren qué fácil de esta manera los pelamos muy fácil y quedan listos bueno vamos a continuar para el adobo lo que voy a necesitar son los chiles que ya suavicen también voy a utilizar condimentos dirán ya son muchos condimentos y son con muchos condimentos pero no sé si les ha tocado probar alguna receta donde muerden la carne y no tiene nada de sabor nada más tiene que poner tiene que poner el caldito el juguito para que le dé la carne aquí lo que lo que se trata de que la carne y el adobo tengan sabor no se me preocupen por que se va a quedar muy fuerte no va a quedar fuerte eso sí a los que no les guste mucho el condimento pues no le pongan tanto voy a ponerle nor, domino, orégano y pimienta voy a poner cebolla y unos dientes de ajo les repito las cantidades exactas las voy a poner en la descripción del video lo único que vamos a hacer moler toda la salsa hasta que ya esté lista regresamos para continuar de esta manera queda nuestra salsa ya licuada nuestro adobo para nuestra barbacoa la vamos a reservar muy importante que la dejemos enfriar porque como vamos a dejar mareando nuestra carne y está fresca no queremos que se nos vaya a echar a perder aquí están las verduras que voy a necesitar les voy a decir la manera en qué forma lo voy a cortar vamos a necesitar cebollas cebolla blanca esta la voy a cortar fileteadas y ya está todo previamente lavado lo vamos a cortar en cubos grandecitos nuestro apio mucha gente no le pone apio pero yo si lo hago lo voy a cortar de este tamaño la papa la papa yo voy a utilizar papa chiquita pero si no tuvieran papa chiquita pueden utilizar esta papa lo único que van a hacer es contarla en tres partes y echarla directo a la barbacoa si no tuvieran la papita cambra le pueden quitar la cáscara o dejarla y la zanahoria la vamos a cortar en diagonal no muy heladitas de esta manera de esta manera tiene que quedar y nuestro chile a la gel lo único que hice fue quitarle el cabito ahi voy hija ahi voy ahi voy ahi ahi voy a ganarla de esta forma bueno yo voy a seguir cortando todas mis verduras hasta terminar y ahorita continuamos para ya hacer el armado de nuestra barbacoa bueno así ya queda nuestra carne ya marinada ahora vamos a armar nuestra barbacoa ya tengo la cebolla fileteada nuestras papas bien desinfectadas aquí están las aceitunas el tomate el apio la salsa puré de tomate el puré de tomate este bote el puré de tomate se lo recomiendo para que nuestra barbacoa no salga tan pesada y tan fuerte y también tengo la zanahoria y el chile en la gel vamos a empezar también aquí ya tengo mi olla con el hueso vamos a empezar agregando la carne vamos a empezar agregando la carne vamos a echar la carne como les digo el hueso es para que no se pegue la barbacoa y aparte que le de muy buen sabor ahora lo que vamos a hacer es echar la cebolla tomate aceitunas apio el apio como les digo si lo quieren omitir lo pueden hacer no? a mi si me gusta chile por eso lo pongo y la zanahoria la papa también ya les había comentado si ustedes la quieren partir no la quieren tan grande también lo pueden hacer de esta manera ahora lo que vamos a hacer yo voy a poner una medida de puré por dos de chile a esta barbacoa no le tienen que echar agua porque la misma carne va soltando su jugo de igual manera vamos a poner otra capa de carne mucha gente aparte le pone vinagre de manzana yo creo que ya con el vinagre de vino tinto que le pusimos es suficiente pero si ustedes quisieran ponerle lo pueden hacer así nos vamos a ir poniendo las tapas de las verduras hasta terminar y 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 Este si se les olvida no hay ningún problema, la pueden poner en la parte de arriba. También tienen que utilizar una olla donde tenga espacio porque la carne suelta mucho jugo y se puede derramar. Ya lo único que vamos a hacer es dejarla que se marine mínimo unas 3 horas y si pueden toda la noche. Si no la llegaran a meter al refrigerador y hace mucho calor donde están ustedes, procuren que no sea mucho tiempo para que no se les vaya a poner en mal estado. Ahora lo que vamos a hacer nada más es taparla, dejarla marinar y ponerla a fuego lento para que se cueza. No la vayan a poner a fuego alto porque se puede quemar y pues en este tipo de ollas pues tiene que ser a fuego lento. Bueno así vamos a dejar la receta y regresamos para ver cómo nos queda. Bueno de esta manera queda nuestra barbacoa, como se pueden dar cuenta no se desbaratan ni la papa ni la zanahoria, así nos queda. Como les digo hay muchas versiones de preparar la barbacoa, esta es la mía. De igual manera, perdón, de igual manera pueden cortar lo que es las verduras y la carne a su gusto, el tamaño que ustedes deseen. Yo mi barbacoa la dejé por espacio de 3 horas y media y así quedó. Aquí ya la serví para que vean cómo la serví con frijoles puercos, sopa fría, la carne de res, la carne de puerco y la papa. Aquí está para que vean cómo queda todo totalmente cocido. Bueno espero que les haya gustado la receta, si tienen alguna sugerencia o comentario lo pueden hacer y los invito a que se suscriban a mi canal. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.